Y nos metemos ahora en la campaña electoral y otra denuncia contra Javier Millet. Y en este caso la hace Juan Carlos Bloomberg. Recuerdan que quiso incursionar en la política en algún momento. Es el papá de Axel Bloomberg, que había sido secuestrado y asesinado en el año 2004. En los últimos meses estuvo la posibilidad, se había acercado a la libertad de avanza, pero no terminó en ninguna lista. Y él dice que es, porque en realidad los allegados a Millet venden las candidaturas con cifras que van hasta los 50.000 dólares. Esto decía Bloomberg. Vendían los puestos a candidatos, para candidatos de Millet. Sí, sí, hay gente que pagó, me dicen. Y hay gente que las usaron. Aparentemente el que pedía era el Kekuchi, el otro pareja y la mana. Hay gente que pagaron, no sé, a un concejal 50.000 dólares, el otro pagaron, no sé qué. Esta gente, lo más grave, estos que han hecho lo que todos creíamos, un negocio, un negocio con la política. Esto es lo que denuncia Bloomberg, pero Millet dice, yo ya lo había dejado claro de antes, y es una campaña de difamación en mi contra, y todos sabían que los que querían venir a mi partido político tenían que poner la plata. Y hace minutos hizo un último tuit diciendo, voy a denunciarlo civilmente a todos los que están haciendo justamente estas manifestaciones. Pero él admitía cómo es el sistema de financiamiento dentro de su espacio político. Hoy, a partir de que se conocieron estas declaraciones de Bloomberg, usó su cuenta de Twitter, el propio Millet, para dar cuenta de este sistema. A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner. Aquí cada uno se banca con la propia. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito, sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran. De esa manera, bueno, admite Javier Millet cómo es el mecanismo de pago en su espacio político. Delirio Argento, quieren hablar de financiamiento, cómo se financian los demás, cómo se financia la reta, Bullrich, Massa, de dónde sacan la plata, cuánto gastan. Tenés esa información, no sería bueno que averigüen ustedes los periodistas. Y avanzó justamente contra los trabajadores de medio. Dice, han naturalizado que te roben lo que pagás de impuestos para hacer sus campañas y cuestionan a los que se financian con el esfuerzo propio. De esta manera, bueno, admitiendo que sí, efectivamente, así es el sistema de recaudación. El que quiere participar de la libertad avanza tiene que entrar con una suma de dinero. Ya lo había denunciado esto Carlos Maslatón, ¿no? Sí. Allá cuando empezó con las diferencias más grandes, con Javier Millet, era su operador político más importante y lo denunciaba justamente por este tipo de clases. Bien, políticos, el modo de campaña, la recta, diferenciándose de masa, ¿no? Y se fue a General Rodríguez. ¿Se acuerdan el convento donde quiso esconder los dólares José López, el exsecretario de Obras Públicas? Bueno, el hecho fue en el 2016, en el medio hubo elecciones presidenciales, donde ganó la fórmula del peronismo con Alberto y Cristina como vicepresidenta. Un poco a destiempo lo de la reta, pero fue a hacer un acto allí con su candidato a gobernador, Diego Santilli, con el candidato a vice, Gerardo Morales, hablando de corrupción, de que si él gana la presidencia va a generar un fideicomiso ciego para él y los ministros, esto es, que no puedan administrar sus bienes mientras estén en la gestión y trató, una vez más, de diferenciarse de su amigo Sergio Massa. Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de Economía, con muchísimo poder, en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Massa estaba en el acto de Cristina Kirchner y lo puso Máximo Kirchner primero en la lista de diputados, después de invitarlo a China. Massa es la reelección, es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado. Yo tengo una relación de muchos años y la realidad es que la política, las decisiones que él tomó en la vida política nos fue separando, como a muchos de ustedes les pasa con gente a lo largo de su vida, que hay momentos que uno está más cerca y después la vida te separa. En el caso este, las decisiones políticas de él nos fue separando. Yo estoy hoy en la vereda exactamente opuesta y no tengo nada que ver con lo que él representa en la política. Bien, Jorge Macri, candidato a jefe de gobierno porteño, le había dado la justicia electoral el ok, pero va a llegar a la corte. Claro, porque apelaron todas las personas que en este caso habían hecho presentaciones judiciales, una al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí, difícil, pero bueno, le encontró la argumentación, pero puede ser que lo terminen habilitando. Pero acá se le arma un problema a la Corte Nacional, porque también una de las apelaciones es en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rápidamente tomó dos casos de elecciones hace muy poco tiempo, en San Juan y en Tucumán, bajando las candidaturas en ese caso de los candidatos del peronismo. ¿Qué hará la Corte con el caso de Jorge Macri? ¿Lo toma o no lo toma? Esa es una opción. Hoy está en la Procuración, lo tiene el Procurador al caso. Puede decir, no me voy a expedir de este tema, pero bueno, puede quedar en evidencia en medio del año electoral que para el peronismo sí tomó los casos, como fue el de Uñac y el de Juan Manzur, y para Juntos por el Cambio, ¿no? Así que más que un problema para Jorge Macri, en este caso, un problema para la Corte Suprema de Justicia. Bien. Cumbre tensa, la de presidentes del Mercosur, que se está realizando, y allí un encuentro a su vez entre Massa y Lula de Asilio. Massa que se movió en esta cumbre en Puerto Iguazú ya directamente como un presidente, de algún modo. Hoy fue la cumbre de los jefes de Estado. Ayer comenzó de cancilleres y de ministros de Economía. Claro, Massa se quedó y compartió casi de para a para, y lo vemos con el presidente de Uruguay, la calle Pou, y ahí con Lula da Silva, el presidente de Brasil. La Argentina deja desde hoy la presidencia pro-témpore del bloque regional, y por eso, bueno, casi a pesar de que estuvo Alberto Fernández, moviéndose Massa como un presidente, el candidato de Unión por la Patria finalmente. Después voló rápidamente a su despacho, acá en Buenos Aires, para presentar inversiones para la provincia de Santa Fe. Allí estuvo con el gobernador Omar Perotti. Ese famoso gasoducto lechero que va a abastecer de energía a la enorme mayoría de los tambos, pero que además va a permitir que miles de santafesinos se olviden de la garrafa y tengan abastecimiento de red de gas, lo vamos a inaugurar el día 23 de agosto, así que seguramente podamos compartir ese día juntos el acto de inauguración de ese gasoducto que estamos próximos a terminarlos y que junto con el gasoducto Néstor Kirchner constituyen uno de los hitos de abastecimiento de nuestro propio gas, el de vaca muerta, hacia las provincias argentinas, en este caso la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, entendiendo que estamos frente a una situación de emergencia con los productores ganaderos y de caída de ingresos de la provincia porque centralmente cae la recaudación de la provincia porque están declarados en emergencia muchos productores, estamos haciendo un aporte adicional de 400 millones de pesos para emergencia agropecuaria.